Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí a mi amigo Luis Navas, que le ha escrito un libro interesantísimo, Los espigados negros, y que es un libro que hace referencia a un fenómeno, podríamos llamar a día de hoy, paranormal, pero que yo, por mi formación y por mis estudios, veo que tiene un rastro largo en la historia de los mitos, el folclore y las leyendas populares. Como si a día de hoy un fenómeno paranormal, del cual se dan testimonios en el libro, de hace no más de 5 o 6 años, etc., sin embargo, pudiera encontrarse en la tradición popular de los mitos y leyendas de, por decirlo de algún modo, los seres oscuros de la naturaleza, o los seres oscuros que se aparecen en los cruces de caminos o en las zonas liminales, que llamas tú. Bueno, pues soy todo ellos, tío. Pues, como bien comentas, estos casos que yo enfoco para hacer el libro, que es el de los espigados, surge a raíz de un estudio que hago de lo que son las comitivas nocturnas. Las comitivas nocturnas que las podemos enfocar dentro de lo que son las cacerías fantasmales, las cacerías salvajes, que son unas manifestaciones que están relacionadas con una cierta fenomenología que ocurre en una determinada época del año, que suele ser a partir del sosticio del equinoccio del equinoccio de otoño hasta el equinoccio de primavera. Sí, sí. Entre los santos y el equinoccio primavera. Efectivamente. Entonces, haciendo este estudio, que, bueno, pues este estudio, tirando hacia atrás, muy atrás, he podido ver que hay una polaridad en lo que son los personajes. En un principio, pues el más conocido es la cabalgata de Odín. La cabalgata de Odín, la cabalgada salvaje. Efectivamente. O aquí en España, su vertiente más famosa, que sería la Santa Compaña, que son personajes masculinos. Pues, haciendo un estudio, me he dado cuenta de que hay una polaridad que, según más atrás nos vamos en el tiempo, son los personajes, en realidad son personajes femeninos. Están un poco también... Esa sensación que queda es todo lo que explica Jim Butas, que es una autora que... Sí, sobre el mundo indoeuropeo y el matriartado originario, neolítico. Entonces, va un poco entrelazado. Entonces, viendo todo este tipo de fenomenologías, yo me he encontrado con una muy, muy concreta, que es esta. El espigado negro. Yo, simplemente para que los que nos están viendo o escuchando, has hablado de que tú has llegado a los espigados negros como fenómeno, entre comillas, vamos a llamarlo, paranormal, después de haber estudiado, para que los que nos escuchan lo sepan, son los antiguos mitos que yo creo que están vinculados a la Edad del Hierro, de eso que has llamado procesiones espectrales o cabalgadas infernales, que se dan entre el equinoccio efectivamente de otoño y el equinoccio de primavera, con un punto álgido en el solsticio de invierno. Y que entiendo que tú también en el libro relacionas un poco con las mascaradas invernales, esas mascaradas monstruosas que se hacen en los pueblos, en las zonas rurales de España y de Europa, en España se conservan muchas, donde bajan con esas mascaradas de monstruos vestidos de negro a las calles del pueblo, como los zangarrones que yo conozco de Aliste. Sí, o los diablos de Luzón en Guadalajara, etcétera. Bien, pero a mí me interesa lo que tú planteas es que tú haciendo un estudio, por decirlo así, a nivel antropológico o de mitos ancestrales de esas fuerzas oscuras de la naturaleza, que se representan a lo mejor en esas mascaradas o que aparecen en esos mitos, tú llegas a la idea de que hay una fenomenología paranormal. Esa testigua en los últimos 20-30 años estaría vinculada a esos antiguos mitos. Ojo, no solo en los últimos 20-30 años. En el libro yo he podido llegar a documentar casos documentados de testigos de casi 100 años, de 1920, de 1930, que son bastante famosos dentro de las personas que investigan este tipo de fenomenología, los conocen bastante bien. Yo, aparte de esos fenómenos clásicos, he cogido otros que no son tan clásicos, que son más modernos, que no son tan conocidos como la tapia del cementerio en Toledo, o el famoso túnel de Montroy, o el túnel de Altuve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de una especie de atavismo que surge, aunque nosotros intentemos borrarlo o olvidarlo o porque bien no nos interese por... Y ese atavismo resurge todavía incluso a diario. Si queramos o no queramos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de un fenómeno que yo en el libro lo abordo desde distintos campos, que si... Lo digo desde el prólogo además, que no solo... O sea, intento que no sea una explicación última, ni que sea la... Efectivamente, porque no se sabe y es posible que no se sepa nunca. Entonces, aunque yo lo encauzo dentro de distintos estudios, hay una pauta que yo reitero bastante en el libro, que no suele la gente que investiga este tipo de casos, no lo suele decir, no lo sé por qué, por escarnio o porque no es políticamente correcto decirlo, y es que hay que abordar estos fenómenos desde la perspectiva de la metafísica. ¿Con qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que hay que olvidarse de la lógica, hay que olvidarse hasta cierto punto, hay que olvidarse del cientifismo, hay que abandonarlo hasta cierto punto y abordarlo desde la metafísica. Es decir, esto ocurre. Lo podemos entender, no lo podemos entender, pero es algo que es real y ocurre. A ver, una cosa, para que también los que nos van escuchando no pierdan el hilo, porque nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, por un lado, esos mitos ancestrales que tú crees que pueden estar recogiéndose en el fenómeno de los espigados negros. Un fenómeno que tú dices, ojo, esto ocurre, nos guste o no, se está bien. Efectivamente. ¿Exactamente cómo ocurre el fenómeno del espigado negro? Explícalo muy brevemente para quien nos está viendo. Muy brevemente. Pues hay una especie, yo en el libro lo voy desarrollando, que son lo que se conoce como los intersignos, que son una serie de señales que van a ocurrir antes de que el fenómeno ocurra. Eso hay que sumarlo a lo que se conoce también como espacios liminales. Los espacios liminales son espacios límite entre nuestra realidad cognitiva normal y corriente que tenemos tú y yo ahora con ese otro lado que autores como Henry Corbyn, que es un teólogo, por ejemplo, va a rescatar del sufismo con los imaginalismundus. Entonces, ese otro lado, esa otra realidad, ojo, no el mundo de los muertos, o es que es como una especie de, es algo que es muy complicado. No es el más allá de los difuntos. Es algo muy complicado. Pero para que entendernos, tú lo que dices es, hay una serie de intersignos, de señales, que avisan de que va a ocurrir el fenómeno. En el libro creo que hablas de la campana de silencio. De silencio. Se produce un silencio extraño en un paraje natural, no se oye absolutamente nada, ni los pájaros. Se deja de oír. Se deja de oír. Luego, lo que llamamos esas zonas límite o de frontera, es el atardecer, es el amanecer. Son físicas, son físicas y también son psíquicas. Son psíquicas en el sentido de que, por ejemplo, una persona va a estar más predispuesta a que se le pueda ocurrir ese tipo de fenómenos cuando ella psíquicamente está dentro de un espacio liminal. Es decir, ha tenido una ruptura. Una ruptura en plan, pues tenías un trabajo, te han echado del trabajo, esa cotidianeidad en la que tú estabas se ha visto rota, entonces se trastoca toda tu forma de pensar. Te digo, te han echado el trabajo como la pérdida de un familiar. En el libro a mí me llama la atención que hay varios casos de personas que están volviendo al pueblo después de haber pasado el día en el campo. Entonces, está anocheciendo, está pasándose del día a la noche, se está entrando en el pueblo y se está saliendo de la oscuridad a las primeras luces del pueblo y entonces varios de los casos que recoges se encuentran. Primero el silencio, esa zona como de frontera y el fenómeno. Y ahora el fenómeno exactamente, descríbele mínimamente. Claro, entonces, dentro de lo que sería la fenomenología, sería primero esa campana de silencio, luego vendría lo que yo he denominado el Heim del Larm. El Heim del Larm es lo que se conoce como... Es una traducción del ruido pagano, que es un ruido que está muy asociado a las máscaras de invierno, que es un ruido que es metálico y chirrioso, muy asociado a ese concepto clásico que tenemos del ruido de cadenas, de los fantasmas. En la cultura popular se entiende eso. Entonces, primero es ese silencio total, luego de repente una especie de algarabía, de algazara, como dicen en Extremadura, de ruido que ocurre y luego ya aparece la figura del espigado negro. El espigado negro que bien o no interactúa con nosotros... Siempre te contempla, como en algunos casos te mira. El espigado negro interactúa con nosotros de dos tipos de manera, siguiéndonos, porque siempre hay un patrón que se repite, que es que él, si va a mandar un mensaje a la persona o a las personas que se están manifestando, es siempre un mismo mensaje, que es ven. Sí que es verdad, lo que recoges es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que cuando relatan ese ruido, ese chirriar, esa algarabía, ese sonido de música, de cencerros o de algo que, de zumbido de abejas, llega a describir una niña pequeña, cuando pronuncia o sale una voz gutural, otro de los testimonios son dos niños que están en un río, en Toledo, están pescando, entonces oyen una voz gutural como que sale como a borbotones del agua, porque la figura está saliendo del agua. Eso siempre va unido a una misma conclusión, que es que las personas, el testimonio, no sabe si realmente lo ha oído o le viene de dentro de su cabeza. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un fenómeno que está, es un fenómeno físico, que ocurre físicamente, pero que es un fenómeno que está intrínsecamente ligado con nosotros psíquicamente. Psíquicamente. El espigado negro, para que lo sepa, es una figura negra, de dos o tres metros de altura, que va como encapotada entera de negro, que no se la ve el rostro, que va entera cubierta de negro, y que es interesante porque muchas veces las personas que son testigo o creen haber visto un espigado negro, o un entapotado, que también los llaman así, al parecer, aunque no tiene rostro, les mira. O sienten su mirada, o llegan incluso a describir perfiles, a lo mejor, que ya han podido ver, que son perfiles imposibles. La forma totalmente desproporcionada no es nada humana. Aquí hay un detalle que quiero compartir con los que nos estén viendo. Está la campana de silencio, las zonas liminales, y luego ese ruido pagano. Bien, en las mascaradas de invierno que tú has estudiado, y que tienen raíces posiblemente de la edad del hierro, si no más antiguas, o antes, y que tienen que ver precisamente con la llegada del invierno, o la expulsión del invierno para la llegada de la primavera en zonas rurales de España, siempre esas mascaradas, los protagonistas se disfrazan de monstruos, y siempre van acompañados de cencerros, hacen un ruido tremendo. Y o tiran petardos, o agitan el cencerro, o golpean cosas. Es decir, que se da también esa idea del ruido pagano vinculado a un monstruo, en este caso, en las procesiones de invierno, y tú dices que en el espigado negro, silencio, y después ruido, y después la aparición. Por eso yo he querido ver una similitud en ciertos personajes, no en todos, ciertos personajes de estas mascaradas invernales, con este tipo de apariciones. Con la experiencia del espigado. Porque, pues, en algunos, porque el traje que utilizan físicamente, si no es parecido, es exactamente igual. Caso aparte, sería, ya esto sería ponernos a hablar, los propios nazarenos, los capirotes, que se utilizan en Semana Santa, que vayan ligados también con este tipo de imágenes. Nos lleva muy lejos ese tema, pero es verdad, es verdad que el encapotado sería como un nazareno de negro de tres metros, muchas veces. Entonces, hay ciertos personajes, los mamutones, o hay ciertos personajes de estas mascaradas invernales, que si no son iguales, son muy, muy parecidos. Y luego hay ciertos patrones en esa procesión de la mascarada invernal que son exactamente igual que las de las apariciones, es decir, vienen fuera del pueblo, o bien están cruzando un río, que el río podemos entenderlo como ese espacio invernal. Zona de tránsito, exacto, sí. Y vienen siempre con ese ruido, con ese ruido de cencerros, campanas... Vale, entonces, un poco para ir acotando el tema. Mitos y leyendas ancestrales de ese carácter pagano, fiestas populares que recogen una imaginería parecida, y que se conservan en España, son muy numerosas, a ser riquísimo el patrimonio en España a este respecto, y luego la experiencia propiamente de un fenómeno paranormal que nos recuerda a eso que has estudiado aparte, en el ámbito de la antropología o de los mitos y leyendas. Y luego, esto se puede alargar, te puedes imaginar esta conversación para lo que da, pero ahora vamos al siguiente tema, que tú has dicho, ojo, yo planteo en el libro varias explicaciones, fenómenos psicológicos, lo que sea, etc. Pero tú, hay un tema que has querido señalar, y que normalmente no se acerca la gente a explicar esta fenomenología paranormal. Tú hablas de lo metafísico. Y aquí, en su momento, cuando hablamos un poco sobre el libro, me dijiste que lo vinculas al concepto genérico de anima mundi o alma universal, o para los que nos entiendan, alma cósmica, alma del universo, o alma de la naturaleza, alma de los ríos, las montañas, o alma de algo que no sabemos lo que es, que no es trascendente, que tampoco son los infiernos, pero que parece que envuelve el mundo o está en las cosas de la naturaleza. Tú vinculas, en cierta medida, el espigado negro a ese anima mundi. Sí, efectivamente. Hay un autor, que es Gilman, es un psicólogo, que él lo que hace es que recoge lo que son todos los estudios de Jung sobre lo que es los arquetipos, y él lo desarrolla. Lo desarrolla, y viene más... Gilman, más o menos, lo que viene a decir es que psique, alma, por decir de alguna manera, porque intentar desarrollar lo que es el alma sería una locura. El psique y el alma es algo que está dentro de nosotros, pero también está fuera de nosotros. Está fuera de nosotros y, al estar fuera de nosotros, está dentro de eso que Corbyn va a desarrollar como el imaginalis mundus, pero pertenece a ese anima mundi, a ese... ¿Anima del mundo o alma universal? Exactamente. Es nuestro y está fuera también. No hay una desligazón entre nosotros y el anima mundi. Por eso, cuando ciertas personas que son más sensibles llegan a conectar con el anima mundi, no es porque conecten porque metan un enchufe, sino porque el anima mundi y nuestra propia alma son una única cosa. Entonces, este tipo de apariciones que José Luis Cardero lo desarrolla dentro de un libro que se llama Los dioses oscuros. Los dioses oscuros, sí. Muy recomendable, sí. Pues, son arquetipos primordiales, numínicos, como él desarrolla, que son totalmente ajenos a nosotros, no nos pertenecen, no tienen nada que ver con nosotros, pero están intrínsecamente ligados con nosotros. Y por eso, de vez en cuando, se manifiestan. ¿Qué ocurre? Que al manifestarse con nosotros y no tener nada que ver con nosotros choca, nos paraliza, nos envuelve el miedo, no sabemos qué hacer. A mí ahora mismo, para lo que sería el aullido del lobo, me interesa la idea de ese anima mundi y la idea de cómo fiestas ancestrales nos pueden estar recordando concepciones del mundo que a día de hoy ya no existen, pero que estuvieron muy ligadas al ser humano durante siglos, como es esa concepción espiritual del universo y de la naturaleza. Concepción espiritual del universo y de la naturaleza que no debe llevarnos a una especie de leyenda rosa sobre la naturaleza, sino que precisamente nos señala a través de esos dioses oscuros o de estos espigados negros un lado oscuro o tenebroso de ese anima mundi. Esa es una idea que ahora mismo de lo que me estás comentando me parece rescatable. Y luego también yo me quedaría con otro tema que creo que aunque sea para ir terminando podemos mencionar y es el hecho de que a veces este fenómeno de los espigados negros se da en zonas de España que arrastran desde hace mucho, mucho tiempo una gran colección de fenomenologías paranormales o de fiestas folclóricas rurales ancestrales. El ejemplo es en Extremadura, es donde más casos ha recogido. Es brutal. En la zona de las Hurdes y en la Sierra de Gata es donde parece que casi hay un momento que parece una plaga. ¿Eso cómo lo explicas o por qué crees? Bueno, pues porque yo creo que es una de las zonas que ha estado más tiempo sin alterar, sin tocar, por decir de alguna manera. Hay que tener en cuenta que Extremadura está... Sí, las Hurdes y demás, el norte de Cáceres. Los años 50, los años 60 uno si la visitaba podía retrotraerse al siglo XVI, al siglo XVII, con costumbres que no habían sido alteradas ni trastocadas desde entonces. Entonces, esa sabiduría popular, esa forma, ya no esa sabiduría popular, lo que estamos comentando antes, esa forma de ver y conectar con el anima mundi, con lo que te rodea, estaba totalmente virgen. Entonces, por eso, esa manifestación a esa población es más recurrente que lo que te rodea. Tú no planteas porque el argumento del positivista o del hombre moderno sería que precisamente esas zonas rurales estarían presas de la superstición y la ignorancia y por eso ahí se daría más el fenómeno. Tú lo que planteas es que esas zonas rurales estarían menos modificadas en sus canales de conexión con el alma de las cosas, con el alma universal y por eso a lo mejor se concentran más esos fenómenos que has podido ir recuperando en tu libro en esas zonas de Extremadura. Entonces, tu explicación no es tanto ignorancia y superstición como pervivencia de una manera de ver y de conectar que lo has dicho así. Efectivamente. Y esa manera de ver y conectar ¿es buena para nosotros o es mala? No es que sea... Porque, claro, leyendo los casos que aquí recoges, vamos, no te dan ganas de conectar con los espigados negros. Bueno, vamos a ver, este tema es poliédrico, ¿vale? Al igual que uno se puede encontrar con esa manifestación que en un principio puede ser para nosotros negativa porque en realidad estas manifestaciones son amorales. Jesús Callejo lo suele decir, ¿no? Las manifestaciones feéricas no son buenas ni malas, son amorales. Simplemente lo que pasa es que dentro de esa circunstancia en la que ocurre para nosotros nos puede venir bien, nos puede venir mal, pero eso es una forma que tenemos nosotros de plantearlo. Entonces, estas manifestaciones son poliédricas y que son buenas, son malas, no es que sean ni buenas ni malas, son las nuestras. ¿Qué ocurre? que han sido capadas. Podríamos meternos en el tema de la ingeniería social, bastante... Nos llevaría muy lejos. Bastante... Un tema bastante peliagudo, pero a eso me refiero. Si uno no hace falta irse a los aborígenes australianos que toman los sueños como algo real. Se puede encontrar en la propia tradición rural española. Efectivamente. mitos y leyendas y finalmente incluso experiencias de esas que llamamos a día de hoy paranormales que harían referencia a esa concepción del mundo en la cual no solo existen los dioses, no solo existen los hombres, no solo existen los demonios, sino que existe una especie de alma universal que envuelve las cosas y con la cual estamos conectados. Y que nos pertenece y va intrínsecamente ligada al ser humano. Ese cientifismo, ese positivismo que intenta cortarlo, intenta caparlo diciendo que intentando dar sus propias razones. Razones que si uno mira la ciencia a lo largo de la historia, la ciencia va cambiando. Entonces, las explicaciones científicas que ahora son la panacea totalmente incómoda dentro de 20-30 años no tendrán peso. ¿Qué ocurre? Que esas manifestaciones rurales, por decir de alguna manera, y no de forma peyorativa, que se ha hecho a lo largo de toda la vida, no van a cambiar. Lo que el abuelo te va a contar sobre cierto fenómeno que ocurre y que tienes que hacer de tal manera, va a ser tan válido hace 500 años como ahora, como dentro de otros 500. Yo me quedo en todo caso aquí en el Ollido del Lobo con una idea y es que nosotros en el Ollido del Lobo consideramos que la vida sigue siendo misteriosa, el mundo sigue siendo misterioso y que de algún modo las estrecheces a las que nos aboca la modernidad son una forma mediocre y limitada de ver las cosas. Bueno, pues en cierta medida el ánima mundi y los espigados negros que tú desarrollas en este libro nos invitan a mirar en esa dirección. Muchas gracias por venir, tío. Fuerza y amor.